Bueno, pues me han encomendado que sea yo quien le ofrezca el busto que le corresponde en este premio Juan de Mariana del año 1916. Decirte, Jesús, un tema verdaderamente un poco manido, pero es muy cierto que en aquellos años en que empezamos esta aventura conjuntamente cabíamos en un taxi. Y hoy, desde luego, gracias a los esfuerzos por Tierra y por otros muchos realizados, no cabemos ni siquiera en dos comedores del tamaño que aquí en el que nos hemos reunido, en el gran casino al que tenemos tanto afecto por haberlo transitado tantas veces. Pues bien, gracias a eso. Y a vida cuenta, además, de la enorme cantidad de kilómetros cuadrados en los que la población correspondiente ha podido llegar a tener todo este conjunto de ideas que tú has explicado durante tantos años, yo en nombre de todos ellos te ofrezco este premio de 2016, que espero recibas con el merecimiento que tú verdaderamente mereces. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, esto ya es... no me merezco tanto. Gracias. 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 Que se me van a saltar las lágrimas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gabriel. A Óscar Vara también, a Carlos, a Miguel Ancho, a Juan Ramón Rayo, por vuestras palabras. Más que amables, yo diría cariñosas y, sobre todo, emotivas. O sea, demostráis que, a pesar de todo, a pesar del gobierno, me tenéis cariño. Y, sobre todo, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por concederme este premio, que para mí es el más importante que me podían dar, más que el premio Nobel de Economía. Gracias. Bueno, y, sobre todo, muchas gracias a los 300 amigos que os habéis reunido aquí, en las dos salas. He ido a saludar uno a uno también a los de la otra sala, que me están viendo. Y a todos los amantes de la libertad, que no han podido asistir, pero que les hubiera gustado o estar en espíritu en este acto. Casi 45 años. Apenas un suspiro. Desde que, en 1972, leí con 15 años mi primer libro liberal, que, por cierto, cogí de la biblioteca de mi padre. Me acuerdo como si fuera ayer. Era de Editorial Rialp. Y se trataba de la edición española de Capitalismo y Libertad de Milton Friedman. Que, aunque luego descubriría que lo mejor del libro es el título, pues esta obra está plagada de errores metodológicos y conceptuales, El libro tuvo una virtud. Y es algo que le debo a Friedman. Y es que despertó en mí una llamada o vocación irresistible a dedicar todas mis fuerzas y energías a tres cosas. Primero, a estudiar la teoría de la libertad. Segundo, a transmitir y a enseñar sus principios en la universidad. Y tercero, a divulgar e impulsar la libertad en todos los ámbitos, sin medias tintas, ni hacer concesión alguna. Y la verdad es que, mirando para atrás, me di cuenta de que siempre he sido muy feliz haciendo lo que he hecho por la libertad. Y que, sin duda alguna, debo considerarme una persona muy afortunada. Y que debo estar muy agradecido, por muchas razones. Primero, por mi padre, Jesús Huerta Ballester. Falleció el año pasado con 85 años. Espero que me esté viendo desde el cielo. Porque él me encaminó por la senda de la libertad y, además, me dejó en herencia la compañía de seguros de vida que fundó mi abuelo hace ya casi un siglo. Y, aunque es una gran responsabilidad ser presidente de la empresa, la otra cara de la moneda es que me ha dado una plena independencia económica para estudiar, enseñar e impulsar el ideario de la libertad, siempre como me ha dado la gana, como he querido. Segundo lugar, muy afortunado por mi familia, hoy aquí presente. Sobre todo por mi esposa, Sonsoles. Yo la comparo, y las comparaciones son odiosas, a la mujer de Gregorio Marañón. Siempre me ha ayudado y ha apoyado sin descanso en la sombra, pero yo no hubiera podido lograr lo que he logrado sin la ayuda de Sonsoles. Muchas gracias, Sonsoles. Lo mejor que he hecho en la vida ha sido casarme contigo. Bueno, y también soy muy afortunado por mis seis hijos que están aquí presentes. Por Jesús, Sonsoles, Sonsoles, Sonsoles hija, Silvia, Juan Diego, Constanza, que es quizá la más conocida en la universidad española. Y Santiago Benjamín, que está todavía muy enfurruñado porque no le dejan entrar en las discotecas hasta octubre. Gracias, chicos. Gracias, chicos, porque aunque desde pequeños os habéis habituado a verme en casa siempre pensando, estudiando y escribiendo en mi mecedora, horas y horas. Sin duda ello ha sido a costa de un tiempo que en otras circunstancias debía de haber pasado con vosotros y que ya nunca volverá. Espero, no obstante, poder recuperarlo con mis nietos, Irene de dos años y Jesucito de uno y otros dos que ya están en camino. También soy muy afortunado por todas las personas que, a pesar de las dificultades, siempre me han ayudado. A mí, no sé por qué, pero siempre me ha ayudado todo el mundo. Unas, por desgracia, ya no pueden estar aquí con nosotros hoy. Citaré primero a Joaquín Reiche Albiol, el traductor de la Acción Humana, el hermano de Luis. Y, en cierto sentido, mi padre intelectual. Gracias, Joaquín. También debo mencionar a Lucas Beltrán, el director de mi primera tesis doctoral, que leí en 1984. Debo dar las gracias también a Hayek. Hayek, le debo mucho. Me metió casi con calzador en la sociedad Montpelerin cuando yo apenas tenía 25 años. Y tuvo una paciencia conmigo infinita. Siento no haber conocido a Mises, pero de las cosas de las que más orgulloso estoy es de mi trato con Hayek. Y también tengo que dar las gracias a un norteamericano de origen judío y polaco, Moray Rothbard. Porque no sabéis con qué cariño me acogió Rothbard, que yo era un don nadie, un jovencito. Corrigió personalmente a mano algunos de mis trabajos. Me aclaró innumerables ideas y dudas. Y, sobre todo, me contagió su inagotable entusiasmo y sentido del humor. Y, además, os tengo que decir que era un enamorado de España. Y otras personas que me han ayudado, felizmente, pues, están aquí o todavía siguen vivas. Y la primera persona a la que tengo que dar las gracias es, como no, a Luis Reitsch Albiol. Luis, gracias. Luis, en tu casa no solo asistí a mis primeros seminarios austriacos, sino que es, además, en donde por primera vez escuché el término anarcocapitalismo. Y quedé inmediatamente prendado. Era en 1974. También tengo que dar las gracias a Pedro Sbarth. Ha estado aquí con nosotros en el cóctel. Ha tenido que irse a recoger a su hijo al aeropuerto que venía de Nueva York. Y Pedro fue el director de mi segunda tesis doctoral. Precisamente es el acto al que se ha referido que estuvo Carlos Rodríguez Brown como secretario. Gracias también a Paco Cabrillo. Francisco Cabrillo, por aquí anda, no sé dónde está. Paco. Paco. Sobre todo, te doy las gracias, Paco, por haberme aguantado durante largos años en tu departamento de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Muchas gracias, Paco. Y dar las gracias a Carlos Rodríguez Brown, al que conocí en una estantería, se lo decía antes, en una estantería de la biblioteca del Instituto de Mercado, que entonces regentaba Paco. Ahí en Núñez de Balboa. Estabas tú recién llegado viendo un libro. Carlos nunca ha dejado de apoyarnos y de asistir con una paciencia infinita a los tribunales de tesis doctoral a los que le invitamos en nuestro programa de Economía Austriaca de la Universidad Rí, Juan Carlos, donde, por cierto, llevamos camino de las 40 tesis doctorales leídas sobre la escuela austriaca. Y, sobre todo, soy afortunado por la escuela de jóvenes y brillantes economistas que, sorprendentemente, he logrado aglutinar. Algo dificilísimo, creo, en un país tan individualista como es España. Especialmente, debo mencionar a mi equipo de la universidad y, en concreto, a los profesores Miguel Ángel Alonso Neira, aquí presente, mano derecha. Porque sin Miguel Ángel, el máster, no podría existir. A Filip Bagus no está hoy aquí porque el pobre, que tiene estrecheces económicas, ha conseguido poder pasar diez días con su familia en un buen hotel en Lanzarote. Y le he dicho que eso era muchísimo más importante que venir hoy aquí. Pero Filip llegó un día, me dijeron en mi despacho, hay un alemán que quiere hablar con usted, un chico joven. Y llegó Filip, que en Balbucía nos podía hablar casi español, y me dijo que quería estudiar conmigo y llegar a ser el mejor profesor de Economía de Europa. Y yo creo que va camino de lograrlo. También tengo que mencionar a los otros profesores del equipo, como David Howden, profesor Antonio Martínez, aquí también presente, que tiene el mérito de enseñar economía austríaca al alto estado mayor del ejército, como convenza a un general, puede haber un golpe de estado aquí y montar el anarcocapitalismo. Al profesor Óscar Vara, al que agradezco especialmente sus muy cariñosas palabras, como si fuera ayer, me acuerdo, terminando una clase de Economía en la Facultad de Derecho, justo después de Baltasar Garzón, y de pronto aparece Óscar Vara con Ángel Rodríguez, donde me dicen, Rosor Huerta, sí, mire, venimos a hacer el curso con usted. Y yo dije, me quedé sorprendido, ¿y a dónde venís? De la universidad autónoma. Nos ha mandado el profesor Rubio Durquía. Con Rubio Durquía había pasado yo dos horas a la salida de misa en Serrano, discutiendo sobre el equilibrio general. La misa terminó a las ocho y a las diez y media seguíamos discutiendo en la esquina. Yo me olvidé del asunto, pero por lo que sea, al final le recomendaron a estos dos chicos que vinieran a trabajar y a estudiar conmigo. Y, como lo también, en el equipo, y es una de las estrellas más rutilantes, el profesor Juan Ramón Rayo. Y también tengo que considerarme muy afortunado por los discípulos míos que han logrado encontrar acomodo en otras universidades y que ya tienen prestigio y trayectoria personal propias, como el profesor Miguel Ancho Bastos Boubeta. David Sanzbás, que ya es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ávila. Hombre, y tengo que dejar el más importante de todos, que es nuestro rutilante rector de la Universidad, Francisco Marroquín, el profesor Gabriel Calzada. No sabéis qué orgullo y alegría me da veros distribuidos por todo el mundo. Y tengo aquí que hacer también una referencia a mis alumnos. Como es lógico, no pueden estar aquí. Me considero el profesor más feliz por el entusiasmo, dedicación y esfuerzo de mis alumnos en la universidad, que ya son casi unos 5.000 los que han pasado por mis manos desde que empecé a dar clase hace 32 años, a razón de unos 300 al año entre los alumnos presenciales de mis cursos de grado y del máster en Economía de la Escuela Austriaca. A los que, por cierto, hay que añadir a los miles y miles que cada año siguen mis cursos por Internet. Gracias al curso grabado a instancias precisamente de Gabriel Calzada y con una paciencia infinita por Fernando Díaz Villanueva, que asistieron día tras día a grabar las clases y que luego fue editado por mi discípulo sevillano José Manuel González y que hoy en día está siendo doblado por un locutor profesional de la BBC en lengua inglesa gracias a los buenos oficios de Juan José Mercado, con lo cual esto va a tener un eco mundial. Y muy afortunado, en fin, por la noble tradición científica de la que soy heredero, hasta el punto de que considero que todo lo que he logrado, si es que he logrado algo, todo lo que he escrito y aportado, más que mérito mío, sin duda alguna es mérito de la noble Escuela Austriaca de Economía. Haber entrado en contacto con la Escuela Austriaca es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y se debe a una serie de casualidades, como por ejemplo la de descubrir y adquirir en septiembre de 1973 un ejemplar de la Acción Humana de Mises que leí de un tirón o el haber sido invitado a participar desde el principio en los seminarios austriacos en casa de Ruiz Rech. ¿Y qué puedo decir yo de la Escuela Austriaca? ¿Qué es lo que se puede decir? Yo creo que se resume con la frase de Mises que todos conocemos, que dice, lo que distingue a la Escuela Austriaca y habrá de proporcionarle fama inmortal es haber elaborado toda una teoría de la acción humana y no de la no acción o equilibrio económico. Es esta concepción dinámica del orden espontáneo del mercado impulsado por la capacidad empresarial y creativa del ser humano orden que no puede ser diseñado ni controlado centralizadamente por nadie la principal característica esencial y diferenciadora de la escuela y además la que más llama la atención frente a otras escuelas hoy centradas básicamente en el análisis matemático de escenarios alternativos protagonizados por seres robotizados como pingüinos ellos los llaman, mis colegas, agentes representativos ¡Qué cursilada! Que se limitan a reaccionar ante los acontecimientos en entornos virtuales como si fuera un videojuego imaginarios y que están informáticamente manipulados por ingenieros sociales a instancias de los políticos Esa es resumida el estado actual de nuestra disciplina Y la verdad es que cualquier persona de criterio independiente que busque con honestidad y ahínco la verdad científica enseguida se da cuenta de los múltiples interrogantes y fallos científicos de las escuelas alternativas que hasta ahora han constituido la corriente principal de nuestra ciencia Y aunque los múltiples intereses creados y el inmenso capital humano mal invertido por la mayoría de mis colegas hacen difícil y lento el cambio Ya existen muchos indicios esperanzadores que muestran que algo está cambiando en la ciencia económica Como por ejemplo el número creciente de economistas que reconocen la crisis del paradigma dominante y que sólo la teoría austríaca del ciclo económico ha sido capaz de prever, explicar y dar cuenta, por ejemplo de la última gran recesión Además el análisis de la escuela austríaca que como tantas veces he dicho debería de denominarse escuela española pues un de sus raíces en las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro español nos proporciona un marco multidisciplinar por un lado teórico por otro histórico evolutivo y en tercer lugar con una perspectiva ética y jurídica marco que es imprescindible utilísimo muy práctico a la hora de entender e interpretar los desafíos del mundo que nos rodea y sobre todo de cómo debemos actuar para superarlos ¿Y cuáles son estos desafíos? Las décadas posteriores a la caída del muro de Berlín en 1989 que supuso sin duda todo un hito para los amantes de la libertad han supuesto también una eclosión en todos los sectores y a todos los niveles y como no se había conocido antes en la historia de la ingeniería social y de la regulación y de la intervención y control administrativo por parte del Estado y además utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas por ejemplo en España solo el Boletín Oficial del Estado publica unas 60.000 páginas de regulación al año 250.000 páginas de regulación publicadas en la última legislatura pero este no solo es un mal español en Estados Unidos solo la ley Todd Frank de control financiero ha dado lugar a más de 22.000 páginas de regulación miles de nuevos empleados han tenido que contratar los bancos y las compañías de seguros para dar cuenta de esta legislación sin embargo esta manifestación posmoderna de las técnicas de control estatal y del endiosamiento de la razón en la terminología de Hayek aunque quiera justificarse con los más variados motivos que van desde el calentamiento global hasta la lucha contra la desigualdad y el terrorismo etc. está condenada al fracaso como se ha ilustrado por ejemplo con la gran recesión y ya quedó por cierto científicamente demostrado con la generalización a toda la intervención del Estado del teorema de la imposibilidad del socialismo desarrollado por Mises y Hayek es imposible que el Estado se haga con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos entre otras razones porque la propia coacción institucional que le caracteriza bloquea la creación empresarial de dicha información y esta borrachera del poder político y la ingeniería social no solo es científicamente imposible sino que además es profundamente inmoral como ya explicó muy bien Benedicto XVI al condenar expresamente en su encíclica Spe Salvi y cito literalmente condena expresamente la esperanza de instaurar un mundo perfecto gracias a una política estatal fundada científicamente y la condena precisamente por ser una esperanza esta de la ingeniería social que va contra la libertad humana eso es lo que dice Benedicto XVI y concluye que un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno no nos queda por tanto más remedio no nos queda por tanto más remedio que ir desmantelando el Estado devolviendo el protagonismo a la sociedad civil o al orden espontáneo del mercado que es lo mismo y evitando vacíos privatizar todas las actividades de regulación y control que ha asumido el poder político esta y no otra es la agenda del anarcocapitalismo entendido como estadio superior de la civilización humana y como resultado de la evolución natural del liberalismo clásico que hoy francamente creo ha quedado obsoleto en suma es evidente que en el siglo XXI los verdaderos antisistema somos nosotros repito los verdaderos antisistema somos nosotros los luchadores por la libertad y ello porque nuestra agenda implica primero toda una revolución conceptual y teórica ya en gran parte elaborada por la escuela austriaca segundo una revolución ética que supone la plena toma de conciencia sobre el carácter inmoral perverso y corruptor del estado y finalmente la revolución política que implica el descubrir que la democracia como decía Hayek es un ídolo impracticable que lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción en forma de engaño sistemático manipulación demagogia y populismo y como conclusión quiero terminar como no con unas palabras de optimismo esperanza y entusiasmo por cierto entusiasmo etipológicamente procede del griego entusiasmos que significa nada más y nada menos que poseído o inspirado por la divinidad como sabéis Mises denomina destruccionismo al intervencionismo del estado y al socialismo a la vista de los perversos efectos que ambos generan afortunadamente y a pesar de los estragos que continuamente causa el estado hasta ahora nunca ha logrado acabar del todo con el impulso que la libre iniciativa del ser humano genera haciendo posible el desarrollo de la civilización si el mal representado por el destruccionismo en la terminología de Mises triunfara hace ya mucho tiempo que el género humano habría desaparecido de la faz de la tierra y de hecho puede considerarse que eso es precisamente lo que desea el maligno cuando alienta utilizando todo tipo de engaños y señuelos las políticas destruccionistas del estado acabar con la obra de Dios que a pesar de todo y del poder inmenso de seducción que tiene el estado sobre el género humano siga desenvolviéndose el proceso de cooperación social e incluso prosperando notablemente cuando se abre la puerta a la libertad en determinadas etapas históricas y zonas geográficas es la prueba irrefutable de que a la larga el bien representado por la propiedad privada la libertad empresarial la iniciativa individual y sobre todo los principios morales siempre con la ayuda de Dios prevalece y es capaz de vencer al mal encarnado por la arrogancia fatal del ideal socialista y por el destruccionismo que caracteriza al estado y es precisamente por esto por lo que debemos ser entusiastas y optimistas porque en nuestra continua lucha por la libertad no estamos solos sino que Dios siempre nos acompaña con su misteriosa energía e inspiración muchas gracias 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 gracias